Estos dos perfumes son lejos los mejores perfumes que he probado en mi vida. Uno es baratito y el otro es más caro, pero los dos valen la pena 100%. Este es el Red Sala Temptation. Ya se lo he subido mil veces, pero en verdad no me voy a cansar de recomendar este perfume. Sé que es la imitación de un perfume, pero no me acuerdo cuál. Y en verdad es demasiado, demasiado rico. Es fresquito, tiene un olor demasiado único. Dura mil años, en verdad yo me lo pongo y siento el olor todo el día. Y en la ropa no se me sale el olor hasta que la lago. Si se fijan es eau de perfume, o sea no es colonia, es perfume, perfume. Lo mejor de todo es que cuesta 22.990, así que esto yo lo encuentro maravilloso. Y este es el que yo ocupo todos los días y cuando voy a salir, tengo un evento o algo más especial, ocupo este. Este es el Fame de Paco Rabanne, mi pololo me lo dio para mi cumpleaños y en verdad estoy obsesionada con el olor. Este sí es más caro, pero vale completamente la pena. También tiene un olor demasiado especial, demasiado único. O sea en verdad yo voy por la calle y huelo a alguien con este perfume y sé que es este. Igual que el otro perfume, es como medio dulcecito, pero no hostigoso. Que eso a mí como me gustan los perfumes, que sea dulce pero que no sea como demasiado dulce. También dura infinito. Yo siempre lo he piropiado cuando lo huelo en otras personas y ahora por fin lo tengo. Así que eso, yo creo que es demasiado buena idea tener un perfume más barato. Que tú te pongas todos los días para que tu perfume caro, así como tu sello de perfume. Que te lo pones siempre para salir o para las comidas, para salir a carretear, para eventos. Lo dejas como guardadito y así no se te gasta tanto. En verdad los perfumes a mí me duran años. Y eso a mí me encantan, son los mejores perfumes que he probado hasta ahora. Pero si tienen alguna recomendación, feliz de que me la digan para probarlos.